Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de la demo de Pokémon Sol y Luna, chicos. En fin, ¿qué cojones? ¿Habéis visto mi pelo? Me he cortado el pelo de una forma un tanto extraña, es la primera vez que me lo corto así. Así que me podéis decir en los comentarios, Neith quita de esa mierda, o Neith está bastante bien, así que nada. Dicho esto, que tampoco me quiero enrollar con la mierda del pelo, que por cierto, ahora veo, ahora puedo mirar la DS, puedo mirar la pantalla y veo absolutamente todo. Estoy contentísimo por ello. Ya veréis que todo me va mucho mejor gracias a eso. Todo menos el hecho de que después de esto se suponía que tenía que aparecer mi madre por aquí o algo así y a mí no me aparece. Soy el único lerdo al que no le continúa la demo porque aquí es donde se supone que es lo de las cosas esas de mi madre, ¿no? O algo así, o en esta zona. Y a mí no me ha salido absolutamente nada. Es que hable con quien hable, oye, ese Pokémon que llevas es un gruñillo, ¿verdad? De una lona no se ve todos los días. Bueno, el caso es que no me funciona y me toca muchísimo lo que viene siendo la moral. Vale, entonces vamos a ir a la zona de arriba porque el profesor Cucuy este me dijo que tenía que ir a no sé qué a la zona de Quilate, creo que se llamaba. No me acuerdo, era de Quilate, el no sé qué de Quilate, ahora me acuerdo el nombre, Colina de Quilate. Y sé que allí tenía que hacer algo con un Tauros o enfrentarme a un mogollón de peña o algo así, así que no sé, vamos a hacerlo o espero eso poder hacerlo. Creo que si me pongo frente a las rocas, aquí estamos, si me pongo frente a... no, no, había rocas aquí también. Mirad, si me pongo frente a las rocas y le doy a la A, parece una roca muy dura también. Tal vez un Pokémon podría partirla. ¿Quieres llamar a Tauros? ¿Lo veis? Y ahora se supone que vendría un Tauros que está guapísimo, por cierto, aquí no hay espacio suficiente para montar. Y si me pongo aquí, parece una roca de... sí, aquí sí, aquí hay espacio, sí, ahora sí hay espacio suficiente para montar. Vale, fijaros qué pasada, hostia, chaval. Y ese casco tan chulo que no sabemos de dónde ha salido y no sé, me mola muchísimo. Además el Tauros es una pasada y saber que se pueden montar varios Pokémon así me parece una auténtica pasada. Creo que tengo que mantener pulsado a la B para dar un sprint o algo así. Dios, me encanta. Hola, señor. Ah, Alola. Es que eso de que todos saluden diciendo Alola me pone negro. Alola y bienvenido a que estás deseando participar en el desafío Poké Captura. ¿El qué? Vaya, si es que así que no has oído. Pues no, no, es la primera vez que he jugado a esto, lo siento. Las reglas son sencillas, debes atrapar el mayor número de Pokémon con un número limitado de Pokéballs. ¿Podrás añadirlos a tu...? Vale, me parece muy bien. Vale, no podrás abandonar la zona. ¿Hacemos esto? Venga, vamos a hacer esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me parece bien. Si te quedas sin Pokéballs o simplemente quieres abandonar, házmelo saber. ¿Quieres participar? Sí, pero no tengo Pokéballs. Ahora solo te hace falta el material. Vale, creo que me dan las Pokéballs. Has obtenido varias Pokéballs. Magnífico. Y ahora se supone que tengo que trapar Pokémon. Eso, buena idea. Es como una especie de reseña, por así decirlo, al concurso de captura de bichos. ¿Os acordáis de eso? Ala, me estoy moviendo solo. Y ese es el profesor. Mira, es Kukui. Eh, San. Así que vas a participar en el desafío Poké Captura. Me parece muy bien. Pues a mí también me parece fabuloso. Todo entrenador Pokémon es capaz de atrapar Pokémon salvajes que le salen al paso. Atiende muy bien a lo que voy a... Atiende muy bien, que voy a explicarte cómo hay que hacerlo. Vale, a ver, cuéntame. Vale, si te metes en la hierba, te aparece un Pokémon y atrapas un Pokémon, ¿no? No me digas que me vas a enseñar a capturar Pokémon. No me digas que me vas a enseñar a capturar Pokémon. Un Rockrath. Tiene un Rockrath el profe, ¿vale? Vale, magnífico. Pues me da a mí que sí que me va a enseñar cómo capturar Pokémon. Así que mientras podéis contarme qué tal. Yo creo que esto ya me lo sé bastante de memoria. Vale, lo deja en rojo así casualmente, ¿sabéis? Porque es lo que tiene. Estaba todo pensado para que se quedara en rojo. Si hubiera quedado en naranja, pues habría sido menos canteo, ¿no? Pero ahora te va a ser facilísimo atraparlo, evidentemente. Madre mía, casi tiro el puñetero mando de la pantalla. Ok, voy a ver. El profesor lanzó una Pokémon. Vale, magnífico. Creo que ya sé cómo funciona. Está prácticamente igual la animación de captura que en Pokémon X e Y, pero está un poquito mejorada. A mí eso, la forma de entrar el Pokémon a Pokémon y ese final que acaba de tener, está chulo, ¿por qué no? ¿Por qué no me sirve? Ya está, Tikipek atrapado. Genial. Ahora me toca a mí, ¿no? Ahora ya me debería tocar a mí. Vale, sí, maravilloso. Es verdad que los Pokémon salvajes pueden atacarte y tal, pero si los capturaos podéis estrechar lazos. Y al final se convertirán en valiosos aliados. Vale, genial. Y ahora a disfrutar del desafío. Te estaré animando. Vale, entonces ahora solamente tengo esta zona de aquí. Puedes, sin más desestilación, que comience el desafío. Adelante y feliz captura. Vaya, zona, o sea, es una zona absolutamente nana, ¿eh? La verdad es que me deja un poco... ¡Eh! ¡Un Pikachu! ¡Un Pikachu hembra! Para los que no lo sepáis, que supongo que en realidad lo sabréis todos, Pikachu, en función de cómo tenga la cola, si la tiene así en forma de corazóncito, es hembra, ¿vale? Voy a sacar el palito de la DS. Aquí está. Y vamos a ver, a luchar. Vamos a hacerle un... ¿Tajo, un brío? ¿Nos la jugamos? Venga, sí, nos la jugamos con tajo, un brío. Es que, a ver, tampoco tiene mucho nivel, ¿vale? Entonces, me da miedo, ¿vale? Ninja que usó a tajo, un brío. Pikachu sobrevive. Sobrevive, ¿verdad? ¡Sobrevive! No sobrevive y encima me paraliza. Yo me cago en todo, tío. Me cago... Es que seguro que si le hago Shuriken de agua, me va a hacer los 27 golpes. Y eso sí que va a ser una putada. En fin, como no consigue capturar ningún Pokémon, yo me voy a cagar en todo, ¿eh? Absolutamente. A ver, otro Pokémon. Un Yungos. Buah, este le atrapo casi directamente. No necesito ni Pokéballs. Encima estoy paralizado. Me cago en todo. A ver, luchar... Es que con eso de que la pantalla táctil... Bueno, en realidad lo puedo mirar aquí y hacerlo con las flechas. Está bien, está bien. Así que, a ver, Shuriken de agua, golpe aéreo... ¿Qué le hago ya a este? ¿Es que sobrevivirá? Espero que no se quede paralizado el Griming ya. Vale, no se ha quedado paralizado. Por favor, solo dos, ¿vale? Solo dos. Vale, perfecto. Madre mía. He tenido suerte esta vez. Y eso que es un Yungos, que es una patraña de Pokémon. A mí, desde luego... A ver. Es el Rattata de la generación. No está mal para ser el Rattata de la generación, pero vamos, que va a ser como Rattata, ¿sabes? Un poco mierder. Seguro que tiene mucho ataque físico y esas cosas. Así, bastante velocidad. Pero, en fin. Dentro de unas estadísticas bastante mediocres. Así que, a ver, bolsa... Aquí... Pokéball, Sanabol y Superball. Pues vale. Pokéball... Tengo 16 Pokéballs. Pues genial. Así que, venga, con una Pokéball... Uy, casi se me cae el palito ahora. Estamos finos, ¿eh? Estamos finos. Espero que... Al menos... Es que, en realidad, esto no sé si es divertido. O no... Buah. Me mola la animación de cómo se escapa el Pokémon de la Pokéball. Lo que pasa es que le voy a echar y piñetera gracia, ¿sabes? Así que, a ver. Vale, sí. La precisión me disminuye. ¿Eso es ataque arena? Está chula la animación. Ok. Bolsa. Vamos a lanzarle otra. Tampoco... Tampoco me voy a tirar aquí toda la vida, ¿eh? Supongo que intentaré capturar un par de Pokémon y luego diré... Venga. Hasta luego. Venga. Uno. Dos. Tres. Y quédate. Y quédate, tío. Vale, sí. Ahí está. Ahí sí está. Vale, ya está. Yungo se ha atrapado. Madre mía, qué ilusión. Madre mía. Por cierto, dentro de poco seguramente haga un vídeo dando mi opinión sobre los Pokémon de estos juegos en general. Los que han salido, los que están filtrados. Que creo que ya están todos filtrados, pero no lo tengo muy claro, la verdad. Bien, veo que has capturado uno. Es un buen comienzo. Ya. Vaya mierda de sitio. Tío, aquí no se puede hacer nada. A ver, vamos a capturar otro por el que dirán, pero básicamente es que no tiene mucha gracia. No sé, ¿me sale alguno? Vale, genial. A ver qué es esta vez. Un Pikachu, porfa. Quiero un Pikachu. Un Pikachu, eso es. Vale, este sí que es macho porque tiene la cola plana, si se puede decir así. Y es que no le puedo hacer casi nada. Enceba estoy paralizado y no me gusta nada estar paralizado, tío. Vale, golpe aéreo, mira, golpe aéreo que es poco eficaz, como lo pone, pues lo sé, ¿sabes? En fin, si se puede quitar eso, por favor, decídmelo. Que la verdad es que lo agradecería un mogollón, madre mía, que me hago bola a bol, tío. Eso me revienta bastante. Y otro golpe aéreo que debería de hacerle prácticamente nada. Gremilla está paralizado. Genial. Qué alegría. Otro, me gustan, me encantan las animaciones del juego. Es que eso sí que es una cosa, que según ha ido avanzando, ha ido mejorando exponencialmente. O sea, si recordáis... A ver, ojo, que tengo cariño como el que más, a la primera generación. Pero si recordáis las animaciones y la evolución que han ido teniendo, me parece algo fabuloso. Ok, bolsa, vamos a lanzar una Super Bowl porque paso de estar aquí toda la vida. Super Bowl... Solo tengo una. Nada, nada, una Poké Ball. Igual me sale... No, Sanabol no. Poké Ball. Usar. Venga, va. Eh, capturo tres y me piro de aquí. O sea, paso de estar todo el día aquí y que tiene su gracia, ¿vale? Así vemos la animación, de captura, tal, pero... A ver. Prefiero enfrentarme a entrenadores... Ahí está, perfecto. Pikachu capturado. Y vamos a por un tercero que, por supuesto, uno que no tenga o que no me haya salido todavía. Que igual me sale un Pikipek, supongo, ¿no? O alguno de estos porque, a ver, los Pokémon... Yo, por alguna razón, suponía que iban a ser Pokémon diferentes o algo extraño, algo aparte, pero no, parece que son los típicos Pokémon que hago en la leche. Ya se me está apagando la pantalla, como lo odio. Y un Rockrath. Rockrath, me encanta. Me encanta Rockrath y me encantan las dos evoluciones de Rockrath. Y especialmente la de noche. Hay mucha gente que le gusta más la de día porque es... Es más... Más real, ¿no? Es como más evolución de... Se me tenía que quedar el palito de los huevos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena leche! Eh, vamos a atacarle. Vamos a hacerle... Venga, golpe aéreo porque es... Que le vamos a quitar poca vida, espero, porque es tipo roca y esas cosas. Pero, bueno, uff. Otro y está perfecto. Yo creo que dos golpes aéreos son magníficos aquí. Le aumenta el ataque. Luchar. Golpe aéreo. Estoy mirando la pantalla de abajo y no sé por qué. Tengo que mirar aquí porque... Si no, es que... No me veis la cara, en realidad. Estuve revisando mi vídeo de Jerry. ¡A un PS! ¡What! Bueno, he tenido una suerte absolutamente increíble, ¿vale? Ha sido un golpe crítico encima. Vale, Greninja identificado. Vale, tú identifícame. Bolsa. Eh, aquí. Pokémon. ¡Hala! Venga, capturado. Usa. Eh... Necesito quitar lo de... Lo de eficaz o poco eficaz o super eficaz. Y esas cosas. Es que... De verdad que no puedo creer. Yo me pone demasiado nervioso eso. Va contra mí, sinceramente. Ok, ahí está capturado ese señor Rockraff. Muy Pokémon, la verdad. Y qué maravilla poder ver. Hostia. Es que ahora es cuando estoy viendo la demo. Esto de no tener pelo en los ojos... Es algo maravilloso. Vale. Eh... Vale, sí. Eh... Sigue así. Lo estás haciendo muy bien. Sí. Pues yo me piro ya, ¿sabes? O sea... Que está muy bien y todo eso. Pero... Vamos. Que yo mejor me piro. ¿Quieres seguir con el desafío? Nada, nada. Prefiero abandonar. Me quedo estos Pokémon. Procedemos al recuento entonces. En esta ocasión he logrado capturar tres Pokémon. Vale, no está mal. Sí. Pero es que tampoco voy a capturar 80. Eh... Como premio, las tres capturas te voy a dar una pepita. Vale, genial. 5.000 PokéDólares. Que los... No lo entiendo. O sea, un objeto tan inútil como una pepita. Y te dan 5.000 dólares de estos de Pokémon. Bueno, PokéDólares. Es que la verdad es que no me gusta mucho el nombre de PokéDólares. Tendrían que inventarse otro. Eh... Ya guardo las PokéBois que no has usado. Vale, genial. Has devuelto las Poké... ¡No! No las devuelvas. ¡Huye! Anda que... Vale, ahora libera... O sea, que vas a liberar a los... ¡Ni puta gracia, entonces! ¡Qué pérdida de tiempo! No entréis aquí, ¿vale? No entréis aquí. Vaya puñetera pérdida de tiempo. Si te dijeran... No, ahora tienes que elegir uno como era en la captura de bichos. Pero es que no, no. O sea... Nada. ¿Te quedas? No, no. Eh... No, no, no. No quiero. No. Clarísimamente no. ¡Bof! ¡Eso es una mierda! ¿Cómo que bof? Sí, me cago en... Anda que... Vaya par de palos tenían que darle a este. Eh... Vale, Pokémon. Encima me habrá dejado al Grenin y ha hecho puñetera. Ah, no, mira. Me lo ha curado por lo menos. No está mal. Después de haber capturado tres Pokémon y dejarme sin ninguno. Ah, me pone muy mala leche eso. Además no podemos capturar Pokémon. Esto es una puntada. Me parece lo más correcto, ¿no? Porque en fin, ya si podemos capturar aquí mogollón de Pokémon ya casi que nos los vamos a conocer perfectamente. Así que huimos y da igual. Vamos a continuar. Creo que... Sí, voy a volver atrás un momento porque creo que esta señorita de aquí me decía que tenía que luchar contra todos los entrenadores o algo así. Mmm, mi olfato me dice que tienes potencial como entrenador. Si logras derrotar a los otros entrenadores que se encuentran en esta ruta, tal vez te conceda el honor de enfrentarte a mí. Pero, pero, pero... ¿Quién te crees? ¿Quién se cree que es? Hola. ¿Tú te enfrentas a mí? Hay muchos Pokémon de tipo dragón donde tienen al lugar... Ya sé, ya, ya lo sé. Ya me enfrenté a ellos. Madre mía. Vaya Pokémons. Vale, aquí está el primer combate. Esta sí que quiere combatir. Fijaos que puedo ser ahí de combate en plan... Madre mía, vamos a pelear. Vale, mi Pokémon es una cucada. Vas a ver. Voy a ver. Por cierto, para los que no os hayáis dado cuenta, también me hice un pendiente. Hace un siglo lo que pasa es que con el pelo pues no se me veía, ¿sabes? La chica Eli te desafía. Eh, a ver. Eh, saca Pikipek. Magnífico. Por cierto, hay mucho de este Pokémon. Es como... A ver, es que Pikipek y Jungos. Rattata y Pidgeot. Eh, Patrat y... ¿Cómo se...? ¿No hay pajarito en esa generación? ¿No hay pajarito en esa generación? ¿O sí hay? Pidoth, supongo, ¿no? Sí, Patrat y Pidoth. En fin, son esos Pokémon que están ahí. A ver. Venga, vamos a hacerle, porque yo lo valgo, un Shuriken de agua. Que tiene la estafa a favor y eso. Así que... Estafa a favor. En fin, debería matarles. Y hago más de dos, por favor, más de dos. Te pido que haga... Y hace dos. Me cago en tu puñetera madre. Golpe roca. Es que no le pega en nada ese movimiento a un Pikipek, ¿sabes? Yo sé que es súper eficaz. Que me parece muy bien que él haya... Me cago en la leche. Vaya hostia, le he dado a la consola. Estoy fileando mucho. Y no a nivel de juego, pero... Es que me la voy a cargar. Venga, vamos. Házselo. Y por favor, haz tres golpes, ¿vale? ¿Quieres? Uno. Otro. Y házselo. Bien, vale. Menos mal. Ahí está. Joder, por un momento he creído que sobreviví, ¿eh? Porque he bajado como lentísimo a esos últimos peces. Vale. Greninja fuerte. Afecto de Greninja. Ah, coño. Que tenemos de nuevo a nuestro súper Greninja de Ash. Madre mía, que... Que Pokémon... No entiendo muy bien esto ni cómo va a funcionar porque... Me parece estupendo que me tenga afecto, pero... A ver. Vamos a ser inteligentes. Tiene sentido porque... No me puedo tener afecto ya. Es... Es totalmente ridículo. En fin, el Shuriken de agua... Ay, en fin. Ahí está. Vale, un golpe crítico. Nada. No ha hecho falta ni el segundo golpe. El número de golpes es uno. Maravilloso. Debilitado. Y la entrenadora Ellie ha perdido. Madre mía. Pobrecita Caneo. Pierda, mi Pokémon es una cucada. ¿Cuál de los dos? Podría decir mis Pokémon, ¿no? Eso es un poco... A ver, que yo entiendo que el Rockraft te mole mucho, ¿no? Pero... Un poquito de respeto a Pikipek. No me fastidies. Vale. Por aquí hay más rocas, así que... Vale, sí. Ya vamos a Tauros. Vamos, Tauros. Ven aquí. ¡Wow! Me encanta. Es que además me puedo ir con él por donde quiera, ¿sabéis? Es increíble. ¡Wow! Me encanta. Me puedo meter por la hierba con él en plan. ¡Wow! ¿Saldrá un Pokémon o no saldrá un Pokémon? En fin. Luego lo comprobamos. De momento vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es reventar esas rocas. ¡Pah! Y aquí había un entrenador que me acuerdo yo que lo veía desde abajo. Así que... ¡Pimba! Lo que no manejo muy bien todavía es el tema de la dirección con el Tauros. Yo... En fin. No es perfecta, ¿sabéis? Vas a ver lo compenetrado que estoy con mi Pokémon. A ver, demuéstramelo. Porque todos tienen esa posición de... Vamos a luchar. Premo que debía sacar Toll Partner. En fin. Eh... El entrenador promesa a Lucas, te desafía. Vale. Hola Lucas, ¿cómo estamos? Eh... Un pikipek. Qué raro, ¿no? Y me lo ha sacado con una Super Bowl. Eso es algo que no ha pasado antes. O sea, aquí los entrenadores también te sacan al Pokémon con una Super Bowl. Y fijaros... En mi aspecto, estando de pie así con... A ver, estoy señalando la pantalla y vosotros no lo veis. Pero fijaros en el aspecto de nuestro personaje de San. Estaba curioso ahí en plan... Torres o ahí con... Con su trajecito de monturas. Eh... Vale, vamos a hacerle... Venga... Shuriken de agua otra vez. Porque me mola ese ataque y ya está. También porque es un ataque que... Evidentemente es el ataque que utiliza Gereninjak. Dándole solo a la B en Super Smash Bros. Y como últimamente estoy tremendamente viciado a ese juego. Pues... Hacer Shuriken de agua es algo que me mola, ¿vale? Simplemente juegue con el golpe roca, ¿eh? Al final me revientan. Vale, la defensa ha disminuido. Pero no me va a necesitar... No voy a necesitar más defensa porque... Con dos Shuriken de agua... Lo reventamos, ¿verdad que sí? Uno... Y otro y ya está. Sí, perfecto. Efectivamente. No me había equivocado para nada. Por cierto, esos últimos PS bajan muy raro, ¿eh? Eso igual lo corrigen para la... Para el juego final. O no sé si pueden hacer correcciones después de esto. La verdad es que... No tengo ni puñetera idea. Ahí está nuestro Gereninjak convirtiendo en Gereninjak. Es que la verdad es que... Una pasada, sin duda. Y... A ver... Jungos, amigo. Vamos a reventarte. A ver... Luchar... Shuriken de agua... Y... Debería de morir, ¿no? Venga, uno... Otro... Y tres, por favor. Haz un tercero, ¿vale? Gracias, majo. Es que si no, luego nos tiramos toda la vida. Vale, un golpe crítico ahí al final que creo que no hacía falta. Aunque igual le dejaba yo un PS y habría sido una putada. Vale, el entrenador promesa a Lucas. Mala suerte, muchacho. Vale, mil no sé cuántos Pokédares por vencer y... Vamos a continuar hacia abajo, ¿no? De todos modos, me sigue pareciendo una grandísima putada. El tema de que... Wow, madre mía. Cómo revienta esto. Vale, hemos bajado. Y ahora es el momento de entrar por la hierba, ¿no? O sea... Madre mía, cómo corre. ¡Wow! Vale, sí. Si no salen Pokémon salvajes... La verdad es que podríamos luchar montados en el Tauron. Estaría... Estaría muy guay. Vale, un Pikachu. Hola, Pikachu. Adelante, Greninja. Por cierto, me niego a tener un Pikachu en esta serie, ¿vale? No quiero un Raichu forma Lola ni nada de eso. Así que... A ver, huimos. Lo que sí que me gustaría es tener... Y sé que es un Pokémon con muchas debilidades, en plan... Es a Executor con forma Lola, o sea... Me da igual, me gusta ese Pokémon. O sea, al principio dije, qué cojones le han hecho, pobrecito. Pero la verdad es que terminé por convencerme y me terminó por gustar. Hola niño, ¿luchas? Los Pokémon se hacen más fuertes cuanto más combates echan. Por aquí no podemos ir, ¿no? No, no podemos ir por ahí. Joder, y nos sale un Pokémon ahí con las patas del Tauros, ¿no? Vale, ¿qué será? Un Piggy Peck. Qué raro. Venga, va. El juego... Está chulo. O sea, el juego a nivel visual me encanta. Luego... He visto cada diseño de esas filtraciones últimas que han hecho. Que digo... Ay, Dios mío. No me gustan los ultraentes. O sea, no sé vosotros qué opinaréis. Pero a mí, desde luego, me parecen algo espantoso. Un combate... Vale, sí. Qué suerte la mía. Tienes una suerte. Vale, por aquí, si es posible. Vale, vamos caminando así por el agua. Aunque a Tauros no creo que le mole mucho. Y yo creo que ya nos hemos enfrentado a todos los entrenadores de esta zona. Así que vamos a... Madre mía. Madre mía, la ve. Qué poco control. Hola, señorita. ¡Eh! Ya está. ¡Tú! Y hacemos esto y lo dejamos. ¿Has derrotado a los tres entrenadores de la ruta? Pero si solo había tres. Si es que solo había tres. No es que posees un talento este... Ya te digo, es una pasada. Hace tiempo que no se me presentaba un rival digno. Disfrutaré. No sé qué más ha dicho porque en realidad no lo he leído. Me he puesto ahí a darle a muerte. Y voy a apartar un poco el micro. Espero que no se esté escuchando mucho lo que es el juego. De hecho, voy a bajar un pelín eso. Porque creo que lo tenía demasiado alto. Ok. A ver. Un Yangmo. ¡Oh! ¡Qué bien! Mira. Este Pokémon, la verdad es que... Este sí va a ir a mi equipo. La verdad es que la última evolución me disgusta un poco, pero... ¡Ah! Es que por lo demás me encanta. Ok. Luchar. Me dijisteis a Yan en los comentarios que Yangmo. ¡Oh! No es tipo lucha todavía. Este solo es tipo dragón. No son las evoluciones las que son tipo lucha. Así que nada, venga. Vamos a luchar debidamente. Así que... Hacemos un ataque siniestro porque también tiene esta, por favor. Así que a ver. ¡Wow! ¿Le mataremos? No. Ni de coña. Ni de su golpe de cabeza. Hostia. Es que es un Pokémon con mucho ataque. Es un Pokémon con mucho ataque. Qué miedito. Vale. Me cago en la puta. ¿Por qué pasa eso? O sea... Vosotros no lo veis. Pero a mí se me apaga la puñetera pantalla cuando estoy grabando con este programa. No sé por qué. No es que se me apague. Es que se me bloquea. Se me... Y normalmente cuando no estoy grabando eso no me pasa. Así que... A ver. Vale. Fuerte afecto de Greninja. Vale. Ya está ganado. No sé. Todavía no sé si aumenta las características o los stats de Greninja. El hecho de transformarse en Greninja Ash. Además es que se llama así. Greninja Ash. Vale. Maravilloso. Pikachu, amigo. ¿Con qué te reviento? A ver. ¿Cómo te reviento? Eh... Shuriken de agua. Venga, no. Trajo Tajo Umbrio. Tajo Umbrio yo creo que está bastante bien. Al anterior le reventamos con un Tajo Umbrio, creo. Mola la animación. O sea, es más... Recuerdo un Tajo Umbrio algo más chulo. Joder, tío. No me paralices. No me paralices y no me hagas bola vol, tío. Tajo en vida. ¡Sobrevive! Que me han matado, tío. Y creo que tenía una super poción encima. Es que soy retrasadísimo. Amiga. Que antes me has reventado, pero... Vale, sí. Perfecto. Podemos luchar tranquilamente contra ella directamente. Así que... Vale. ¡Hala! Vamos... Esta vez la reventamos. Vale. Es que antes fui ahí con Navidad de vida. Y eso... Quieras que no, pues es un poco putada. Ok. La entrenadora guay manera de desafía. Vale. Entrenadora guay. Sácame a tu Pokémon Jammo. Le pegamos en una doma a dragones entonces, ¿no? A ver. Eh... Greninja. Que no mires a la pantalla esta, Ney. Que mires a esa. Que me acostumbro porque se ve un poquito mejor. Eso sí. La calidad... A ver. Vosotros no lo veis igual que lo veo yo. Es una putada, pero es así. Ok. Eh... Golpe aéreo, ¿no? O tajo un brío. Antes le habíamos echado tajo un brío y le habíamos quitado muchísima vida. Así que... Le hacemos otro tajo un brío. Y esta vez espero no tener ningún problema. Ok. Golpe a cabeza. No pasa nada. Y... El otro tajo un brío. Ojalá pudiera aquí darle un poco al tabulador porque... Este fragmento me sobra un poquito. Y... Nada. Vale. Jammo o debilitado y... Y ya está, ¿no? No hay mucho más que hacer. Vale. Fuerte afecto de Greninja. Ahora sí. Ya tenemos que estar muy fuertes. Por cierto, demasiado cheto esto del fuerte afecto de Greninja. Es como que evoluciona enseguida, ¿no? En cuanto matas un Pokémon... Ya el afecto es increíble, ¿sabes? En cuanto matas un Pokémon en un combate. Ok. Lo voy a echar y vamos a hacerle... Venga el Shuriken de agua porque yo lo valgo. Y ya está. A ver. Uno. A ver... Vale, perfecto. Si le hacemos los cinco golpes... Está muerto, ¿a que sí? Tres. Otro, otro. No. Bueno, no pasa nada. De otros dos creo que lo matamos. Así que ya está. Esto está hecho, señores. Ok. La verdad es que... Quita la pida el Pikachu de mierda ese. Vale. El Shuriken de agua. Y... De dos golpes supongo que lo mataremos. Le dejaremos ahí en rojo a un PS típico. ¿Lo veis? Y ahora lo matamos ya. Es que ¿lo veis? Ese fin... Me mata lo de ver que se queda ahí en plan... Y hasta que se muere pues pasa ahí como... Medio segundo, ¿sabes? Que no es nada, pero... Pero te hace quedarte así en plan... Que no le he matado. Vale. No olvidaré la fuerza que has demostrado. Lo has dado todo. Vale. Ah, mira. Me ha devuelto mi dinero y mucho más, por cierto. Ok. Ahí está. Eh... Vale. Ya está, ¿no? Asombroso. Lo he dado todo y aún así no he podido vencerte. Soy muy feliz de haber conocido al entrenador como tú. Un talento deslumbrante... Un trozo de estrella. Un trozo de estrella. Pero si eso... Pero si eso es para venderlo, ¿no? Sí, vale. Ya tengo que ir a pedirle ayuda al profesor Kukui. Y aquí termina esta misión. Vale. Fabuloso. Hay entrenadores como yo que están dispuestos a darlo todo en combate. Pero tú, tu equipo, por supuesto. Podréis hacerles frente sin problema. Ya lo sé. Vale. Magnífico, chicos. Pues me pongo así para despedirme. Como siempre se ha hecho ahora. Y... Nada. Lo de siempre. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Madre mía, qué largo ha sido. Y nada. Dadle un like si queréis más vídeos de estos. Vamos. Espero continuar. Y saber qué hacer para continuar. Y nada. Un saludo, chicos. Y... ¡Adiós!